¡Hola amigos de YouTube! Hoy vamos a presentarles un té llamado té rojo chino. ¿Sabías que este té tiene una acción curativa y adelgazante? Así es, pues sus propiedades permiten regular los niveles de azúcar en la sangre. También ayuda en la eliminación de toxinas, facilita la digestión, favorece la desinflamación del cuerpo, eliminando así líquidos retenidos. También interviene en la mejora del metabolismo, ayudando a perder grasa. Vamos a preparar este té. Necesitamos para una taza de té rojo aproximadamente una cucharada. Agregamos esta cantidad para una taza de té rojo. Y dejamos que hierva por unos 4 minutos. Ya quedó listo nuestro té rojo chino. Tiene un color como su nombre lo indica, rojo. Se toma en el desayuno y con las comidas o después de ella. Debes beberlo sin azúcar. Recuerda que el azúcar neutraliza las propiedades ya mencionadas del té. Y solo debes de tomar dos tazas al día. Espero que te ayude y que disfrutes de este delicioso té y nos vemos en el próximo video.